David, estoy desnudo de cintura para abajo. ¿Tú también? Sí. Lo sabía. Porque esto es IGN The Week, el programa que hacemos desnudos de cintura para abajo en IGN España y en el que os contamos las novedades de los últimos 7 días en cine, series, videojuegos y un poquito de todo porque, bueno, ya sabéis que David está un poco de la olla. ¿Qué tal la semana, David? Pues muy bien, porque ha sido bastante cortita y eso siempre viene muy bien. Como sabéis, si lo seguís y si no lo sabéis, ya os lo estoy contando, siempre empezamos el programa preguntándole a David qué ha hecho durante el fin de semana. Es tradición ya, ¿no? Sí. Pues he estado descubriendo otras tierras, descubriendo nuevos parajes y redescubriéndome a mí mismo. Sí, porque si vosotros vivís en Montserrat, en Cataluña, podéis haber visto a David Soriano. No le habéis pedido fotos todavía, porque todavía no le conocíais, pero se ha dado a la vida monacal y se ha recluido durante varios días a, bueno, a disfrutar de los parajes catalanes. Yo, por mi parte, he descansado bastante y he jugado Outlast 2, del que ya habíamos hablado en otros programas, pero que es un juego que da mucho cale. Da mucho miedico. Mucho miedico, sí, sí. Pero bueno, otra cosa que hiciste durante el fin de semana, aunque estuviera en Montserrat, es ver la WWE. Una incrustación de trabajo. Hubo evento de WWE y como sé que a nuestros queridos amigos ahí al otro lado les gusta tanto, pues hicimos un resumen de lo que ha sido Payback. El primer pay-per-view tras WrestleMania y en el que, bueno, pues se va un poco marcando lo que será la línea de WWE en los próximos meses. Interesante, interesante. No fue muy muy interesante tampoco, ni aunque hubiera sido fan. Pero a mí lo que me interesó, o sea, mientras estaba con el móvil, ya sabes esto, de que estás en tus tiempos ratos libres. Y una noticia de que el enterrador que se ha retirado ya podría tener que someterse a una cirugía importante. Sí, sí, de hecho era el motivo por el que Mark Calloway, la persona detrás del personaje, participaba ya tampoco. O sea, este hombre ya solo podía permitirse un par de luchas al año como mucho. Y sí, tiene una cirugía bastante importante, que es la que le lleva un poco también a la retirada, porque con ese ritmo de una lucha por año, pues podía haber estado en varios rases menias del futuro. ¿Pero qué es lo que le ocurría? Sí, es una hernia provocada en la espalda. Tienes tantos años de golpes dentro de la lona, pues eso es lo que tiene. Y que también tiene una edad el hombre, ya arroza a los 60. Ya me gustaría a mí estar a los 60, porque ya parece que tengo 60 y tengo bastante menos, así que sí, amigos, tengo menos de 60 años. No os lo creíais, ¿verdad? El caso es que, bueno, tratamos ya el lunes, porque lo de WWE fue en la madrugada, es decir, ya es lunes, es nuestra claqueta, el símbolo secreto, porque nadie más lo sabe, de que hemos pasado el primer día de la semana, que estábamos David en Montserrat y yo haciendo como que no trabajaba, pero al final tringo un poco. Incluso Gustavo Maeso, nuestro jefe, hizo como que trabajaba y publicamos un reportaje de el primero de mayo. Videojuegos y clase obrera y lucha de clases. ¿A las barricadas? Sí. Y esas cosas... Revolucionarias. Revolucionarias. Yo, es que como estaba el día libre no me lo leí, pero tú sí, así que cuéntame de qué iba. No, yo tampoco me lo leí. Vale, pues entonces corremos un estúpido velo, porque lo que sí hice fue pasarme prácticamente todo el lunes jugando a Overwatch y fui uno de los, bueno, con los otros 29.999.999 jugadores que Overwatch ya tiene, yo fui uno más y, joder, vaya cifras. Sí, sí. Ahí incluso entro hasta yo, que he jugado lo que viene a ser poquico, pero oye, cuento como dos, de hecho, porque tengo un usuario en PlayStation 4, tengo otro en Xbox One, así que soy dos de esos 30 millones de jugadores. Es verdad. Y donde me veis, soy dos personas. Yo también soy dos, en el de PC, porque estuve en la beta, cerrada y ahora en Xbox, también soy dos, pero es que eso es... Pues a lo mejor solo son 15 millones de jugadores y solo todos los 15 millones tienen dos cuentas cada uno. Sí, eso. Es una posibilidad, porque eso es otro de los trucos, además, que es que ha habido múltiples fines de semana abiertos de Overwatch. Sí, en los que... Todo el que se haya registrado para entrar, pues también cuenta, que decir, los trucos... Es un poco el truco del almendruco. Sí, es como cuando hablan de los goles de Cristiano Ronaldo, hasta hace poco que los metía con los equipos flojos. Sí, bueno, se está hinchando en el Champions. Los metía, ahora sí. Ahora parece que ha prendido. Lleva ocho goles en tres partidos. Sí, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol porque... Pero pues sí que vamos a seguir hablando de videojuegos y de cosas divertidísimas. De cosas chachis. De cosas chachis. Pero ya en martes. Mejor en martes, ¿verdad? Martes. Martes. Está como un poco bajo David Soriano hoy. No sé. Sí, estoy pa' chuchillo. No me he tomado mis anaurizantes. Sí, porque es un tío rocoso. Claro. O sea, no lo veis por detrás, pero... Es un efecto de cámara, es... De cintura para abajo es... Rocosísimo. ¿Qué más suena esa mierda? Bueno, el martes, que fue un día grande, entre comillas, por lo menos para IG en España, porque anunciamos en exclusiva, casi en exclusiva, el lanzamiento en la que Darksiders 3 existe, que estará protagonizado por Furia, que es la hermana de guerra, que es el protagonista del primer Darksiders, y que su objetivo es acabar con los siete pecados capitales que se encampan en sus anchas en la tierra. A mí me parece bastante guay el planteamiento, además lo hace Panfire Games, que son los que hicieron Kronos y la remasterización de Darksiders 2, y lo hicieron creo que bastante. Sí, y además está compuesto por bastantes ex-miembros de Vigil Games, que son los que hicieron los dos primeros. Sí, y Joe Madureira, que es el artista, no participa en este. Nada, ese hombre ya dejó ahí sus diseños. Pero... Pero Furia sí que está diseñada por él. Sí. Porque bueno... Se sabía que Darksiders iba a ser una serie con múltiples entregas, y entonces Madureira ya hizo su trabajo, que era el de diseño de los personajes principales, desde un principio. Entonces... Y cuando haya Darksiders 4, pues pasará igual. Sí. ¡Horra! 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 Y el caso es que íbamos a anunciarlo en exclusiva a las 7 de la tarde, teníamos todo preparado, y las maravillosas filtraciones hicieron que, bueno... saltara la liebre a los medias de la mañana, nuestros amigos americanos adelantaran la publicación, la nota de prensa lleva antes de las 7. Al final, nosotros confirmamos oficialmente el rumor que había hecho Amazon. Actuamos de notarios, dimos fe. Sí. Lo de Amazon era verdad. Sí. ¿Y qué más pasó el martes? No sé qué origen. Pues el martes pudimos, por fin, publicar nuestras impresiones con la beta cerrada que se está llevando a cabo en Quake Champions, y, bueno, parece que pinta bastante bien, a nuestro amigo el peludo WorldPegui le ha molado bastante. Sí, es un bonito retorno a los orígenes, que además coge cosas de los nuevos videojuegos de acción, y además, bueno, si puede que estas impresiones las vierais hace un par de semanas, porque conseguimos acceso a la beta, publicamos nuestras impresiones, y Bethesda nos pidió amabilísimamente que, por favor, la retiráramos, porque habíamos firmado un contrato de no decir absolutamente nada hasta la nueva fecha, y nos habíamos olvidado curiosamente. No sabíamos realmente que había firmado nada, pero bueno. El caso es que, bueno, para compensarnos un poco, Bethesda nos ha regalado 200 códigos para la beta cerrada de Quake Champions, que ya mismo podéis encontrar en la home de IG en España, para vuestro disfrute en los múltiples fines de semana de beta cerrada que quedan todavía hasta que se haga abierta. Así que, muy atentos, entrad en la web, o incluso, puede que me guarde alguno por si comentáis aquí en Youtube, o en la web, o donde queráis, y decís lo guapo que soy, y lo bien que le queda a David ir desnudo de cintura para abajo, así que puede que me guarde uno. Pero bueno, Quake Champions, si no nos creéis que mola, os invitamos a que lo probéis vosotros mismos. ¿Y qué más pasó el martes? El martes hubo una noticia, no de especial calado, pero que sí me hace pensar que Nintendo está confiada en lo siguiente, está como en plan ahí sacando pecho, y dice que espera… El otro día hablamos de las cifras que tiene Switch, había tenido un pollo ahí paboneándose, con su pechico… Un pavo, me imagino. Pecho palomo, con pecho palomo a Nintendo ahí… Con escote, o sin escote, ese es un dato importante. Eso… No sé, no sé en Japón qué se lleva. Por cierto, me estaba acordando, uno de los comentarios de The Week de la semana pasada es que lo hagamos en la barra de un bar, estaría bastante guapo. Sí, nos dijeron, pero porque dice que hablamos mucho entre tú y yo. Claro. Pero estamos intentando mirarnos más. No, yo solo tengo ojos para nadie. No sé. Desde que me has visto de nudo de cintura para abajo, todo ha cambiado. Pues eso, que Nintendo está aquí ya y somos la hostia, Switch está vendiendo como churros, vamos a superar a Wii U, lo cual a mí me parece un objetivo bastante fácil, pero bueno… Entonces eso, porque es otra noticia relacionada, hemos podido conocer hoy… Mario Kart, que lleva una simple semana a la venta, Mario Kart 8 Deluxe, el de la versión de Switch, ha vendido ya… De Wii U 2. De Wii U 2. De Wii U. De Wii U Hybrid. Ha vendido ya un millón de copias. Hombre, quiero decir… Está bastante bien. Es un juego muy bueno, pero es que o se compran ese o se compran en Zelda, porque casi todo lo demás… No, claro. A ver… Sí, sí. Pero aún así, ojo, que con una reedición de un juego consigas colar un millón de copias en la primera semana, es bastante… De hecho, aquí en la oficina sé de casos que han ido a los comercios aledaños, al centro de Madrid, y no han podido encontrar el juego, está agotado. Tengo un truco para eso, cómpratelo digital y déjate de ahí… Sí. Es una… Es una apreciación, así que suelta huele a pluma un consejo que os doy gratis. Los siguientes serán de pago, y es lo último que decimos del martes, porque ya nos vamos al… ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles, pues empezamos el día un poquito con lo que es la resaca guardianiana, ya que habíamos visto todos la peli de Guardianes de la Glacia 2, y sacamos un reportaje que, bueno, pues obviamente contiene spoilers porque… profundizamos un poquito en lo que vienen a ser los secretos, los easter eggs que tiene la película y esas cositas tan ocultas y tan divertidas de encontrar. Hablamos un poquito también de las escenas proscréditos, estas cinco escenas que algunas valen pa' algo, otras no valen ni pa' cagar… Sí, la verdad es que… Bueno… A mí la de… A lo mejor este fin de… profundizamos un poquillo las escenas… Pueden tener todas su… A mí… A mí la de… La primera, por ejemplo, en la que sale el hermano de James Gunn… No sé si sabías que este actor… Sí, es Sean Gunn… Pero esto es un poco spoiler para la gente… Solo lleva unas semanas que… No, sale silbando… Sí… Eh… Me parece un poco… Absurda… No sé… Es graciosita y tal… Pero ya está… No, no… Voten eso a que… Luego fuera de cámara te contaré, Juan García… Vale… David Soria… Vale… El caso es que, bueno… Entrad en el reportaje si la habéis visto… Si no la habéis visto, id a verla… A nosotros nos gustó mucho… Ha perdido el factor sorpresa… Se podría decir de esa manera… Pero sigue siendo una… Muy grata película… Que la recomienda el… Inefable, ineludible y… Inenarrable… Alberto Quintanilla… Nuestro fan número uno… Nuestro fan número uno… Que ve los The Week siempre… Gracias Alberto… Te queremos… Y… ¿Qué más pasó el martes? Miércoles… Miércoles… Pues yo empecé… Mi vuelta al trabajo… Mi estrés post-vacacional… Y post-reclusión en el monasterio… Eh… Jugando a un título bastante interesante… Aunque se queda un poquillo corto… Que es World to the West… La secuela espiritual de Teslagra… Que fue uno de los grandes hits… De la escena indie… Y este juego… Pues bueno… Se lleva la acción a un plano… Un tridimensional… Hay ciertas referencias… Hay ciertos guiños… No deja de compartir universo… Claro… Y bueno… Es como que se queda corto… No hace nada excesivamente mal… Pero no destaca ni a nivel de narrativa… Ni a nivel de exploración… Ni a nivel del combate… Entonces pues bueno… Es como… Hoppington… Pero que si no lo juegas… Cuesta poco… Tiene sed de Sawa… No te sabe especialmente bien… No te sabe especialmente mal… Pero se hacía tu sed de videojuegos… Sí… Más o menos… Es una buena metáfora para definirlos… Y que bueno… Además que este juego… Lo tenéis en las tiendas… Ya en formato físico… Salve hoy… Porque gracias a… Meridian Games… Creo que es quien lo… Edita… Y además en formato digital… Que es como Rain Games… Que son los autores de este juego… Eh… Han publicado… Originalmente… Pues TeslaGrad… Por ejemplo… Que también… Ha salido en formato físico… A través de… Creo que también de Meridian Games… Y otra cosa… Que pasó el miércoles… Y me gustó mucho… Es que cancelaran Alien 5… Y eso te gustó… Sí… A mí me gusta que… A ti te gusta ver el mundo arder… Sí… Te gusta el caos… La destrucción y las cancelaciones… Sí… Sí… Básicamente esta película… De la que se habían sacado… Conceptos de Neil Blomkamp… Hace un tiempo que… Podéis recuperar un reportaje… Que sacamos de 20… 20 secretos… 20 curiosidades de la saga Alien… Lo sacamos precisamente… Porque… Los bocetos de Neil Blomkamp… Hacía que tuvieran… Pues más validez… Entonces… Eh… Ahora se ha dicho que ya no… Sí… Ridley Scott ha dicho que… No… Que ya para continuar la saga Alien… Está él… Porque después de… Su trabajo en Prometheus… Que fue su regreso al universo de Alien… Y ahora con Alien Covenant… Que actúa como Prometheus 2… Entre humillas… Que él tiene ideas… Para otras cuatro pelis… Así que… Que… O sea… Fue en plan… Tu espera sentado… Que a lo mejor… Luego ya… Sí… Eh… Se supone que hay… Como mínimo… Dos pelis más… Antes de Alien… Y luego ya… Lo que se le ocurra después… Al tío loco este… Claro… Luego querrá hacer… Como su propia continuación… Canónica… De Alien… El octavo pasajero… ¿Pero cuándo? Quiero decir… Yo que sé… Porque Ridley Scott… También está mayorcillo… Y… ¿Qué más películas dirigía Ridley Scott? Así importantes… ¿En días? Sí… No sé… Ahí… Avatar… ¿De quién era? De James Camero… Que son la misma persona… No, no… O ponles en una foto… Comprobarlo… Ponles una foto al lado del otro… Son la misma persona… Esto es así… Esto es así… Esto es así… Esto es como… Los chascarrillos típicos… De The Week… Que siempre… Pues tengo que hacer yo… Porque David… Eso sí… Dios sí… Y ya nos vamos al jueves… Que se nos echa el tiempo encima… ¡Jueves! ¿Y qué pasó el jueves? Pues que… Te enrolla mucho… Ah… El jueves ¿sabes qué pasó? Que no vine desnudo de cintura para abajo… No… Vine con unos gallumbos de Star Wars… Y esto es completamente real… Vine con unos gallumbos de Star Wars… Porque era el Star Wars Day… El May the Force… Be with you… Fourth… Mayo… Cuatro… En inglés… May… The Force… Para los que… Sois lenticos… Me insultes a la agencia… Pero si algo… Me refería a mí… Que me costó… Entenderlo… Sí… Todo esto… Esto fue el jueves… El miércoles por la tarde… Nos vimos en nuestras mesas de allí… De la reacción… Explicándole a Juan… Por de dónde venía… Lo del día de Star Wars… Y tardó un ratillo en pillarlo… Esto es completamente falso… No… Hay testigos… No… Hay testigos de que… Eh… Se puso mal en Facebook… Se puso May the Force… Con F-O-R-T-H… Y eso está mal escrito… Y no sé… Y sois unos iletrados… No sabéis inglés… Y además… Sois malas personas… Pero bueno… Que fue el Star Wars Day… No se anunció absolutamente nada… No hubo novedades… Pero… Celebramos muy… Bastante… El día de Star Wars… Recuperamos… ¿Por qué es el May the Force? Lo hizo Alberto… Un extraordinario reportaje… En el que… Bueno… Básicamente nos contaba… Por qué este día es tan importante… Y además rescatamos varios reportajes… De Star Wars… Incluido el de… Los mejores videojuegos de Star Wars… Que todo el mundo sabe… Que el mejor videojuego de Star Wars… Es… Star Wars Razer… Caballeros de la Antigua República… El Cotor… El Cotor… Y nada mejor que el Cotor… No estoy… No, porque… Yo creo que Jedi Knight… Jedi Knight… Para mí me pareció la epilepsia… Buenísimo… 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 Paddle a él… Por lo que sea… No le falta un motivo… Tal… Y si… No os gusta Star Wars… Pues tenéis American Gods… Que es otra de las novedades… Que ha salido durante… La semana… Estrenaron en… Creo que era Stars… En Estados Unidos… En España… No sé… Dónde lo han puesto… En Amazon Prime Video… Y es una serie… Que viene de un cómic… De Neil Gaiman… Que tiene bastante buena pinta… Yo no la he visto todavía… A mí me ha contado David… Yo sí la he visto… Ayer por fin… Acabe de verla… Que he ido a poquitos… Hay una escena de cama… Bastante impactante… Hay escenas de lucha… Y sangre… Bastante impactantes… Y en sí… La historia está bastante… Es bastante original… Son… Una especie de batalla… Entre los dioses antiguos… Y los dioses modernos… Pero todos ellos… Personificados… En humanos… Normales… Y conscientes… Y está bastante bien… Porque tiene ahí… Su concepto de la mitología… Es bastante… Bastante irreverente… Me gusta… Me gusta… Para ser un… Piloto… Al fin y al cabo… Es el primer capítulo… Que normalmente suelen ser… Un poquillo… Flojetes… Este… Te deja en plan… De que diga ya el domingo… Y vea el 2… Lo seguiremos la pista… Así que si queréis… Saber qué pasa con American Gods… Entraré aquí en IG en España… Aquí no… Porque estamos en el plató… Vosotros estáis en vuestra casa… Pero bueno… Esto también… Además… Estaréis viendo… Posiblemente este vídeo… También en YouTube… No… Aquí no vamos a hablar… De American Gods más… En YouTube… En la web… Pero otra cosa… De la que vamos a hablar… Y vamos a hablar mal… Hoy… Es de que… La primera imagen… De la nueva serie… De ABC… De superhéroes… Los inhumanos… Que parece… Si me dicen… Que es una telenovela… Con una señora… Con una peluca de los chinos… Yo me lo creo… O sea… Es la primera imagen… Más horrenda… Que se podía lanzar… De una serie… De superhéroes… Si me dicen… Que es un proyecto… De aficionados… Que han querido hacer… Su propio corto… También me lo creo… Sí… Es muy cutre… Muy cutre… O sea… Ahora mismo… Espero que esté… Sobre impresionada… En pantalla… O algo… Y podréis llorar con nosotros… Sí… Además… A mí me encanta… Que a la izquierda… Sale un señor de color… Que va… Es un cosplay… Como a medio camino… Entre el prota de la Torre Oscura… Y Macri de Overwatch… Es Macri… Es un señor de color… Macri… Cosplayado de Idris Elba… Sí… Y bueno… Que muy pocho… Pero bueno… Esto… Ya se nos va acabando el tiempo… Y nos vamos al… Viernes… Viernes… Que es hoy… Que… Básicamente… Nos hemos despertado… Con la noticia… De los spin-offs… De Juego de Tronos… Que ya hay… Confirmación… Confirmación… Pero no hay confirmación oficial de HBO… No… Pero no hay confirmación oficial de la serie… Hay confirmación de que habrá… No… HBO ha confirmado que ha contratado a cuatro guionistas… Dos de ellos trabajarán directamente con George… George… R.R. Martin… Si no muere antes… Desarrollando… Sí… Bueno… A mí este señor me flipa porque… O sea… Ni su obra literaria la va dejando y se va embarcando en más proyectos y tal… Y es como… Cuanto más cosas hagas por camino… Más jodido te va a ser acabar la serie… La serie de novelas… Pero bueno… A lo que diga vamos… HBO eso ha confirmado que… Cuatro guionistas… Trabajarán en diferentes líneas temporales… De la obra de… Canción de Yelo y Fuego… Y… Luego… Pues hará… En plan… Los juegos del hambre… Se quedará con la que más le guste… Las que más le gusten… O si las cuatro son un pepinazo y creen que hay futuro… Pues… Quedará con las cuatro… Yo creo que el mejor método para… Para ver qué series se quedan… Es meter a los cuatro guionistas con un cuchillo en una habitación… Y el último que sobreviva… Juegos del hambre… Pues juegos del hambre… A tope… Vamos… Y la otra cosa que hemos hecho hoy… Es… Jugar a Play… Porque… Ayer Bethesda nos mandó el juego… Por eso… No… Xbox One y PC… Por eso… No está el análisis… No hemos tenido tiempo de jugarlo… Ya sabéis… La política esta… Peculiar de Bethesda… Sí… De que ya no hay embargos pre-lanzamiento… De que ya no mandan el juego… Pre-lanzamiento… Apenas unas horas… Lo cual no nos da tiempo a mucho… Además… Menos con este… Que es un mundo abierto… Es muy grande… Y además… Me parece una… A mí siempre me ha parecido una medida… Un poco… Como mínimo… Oscura… Porque… Habla muy en contra de… La… Claridad… Hacia el resto… Si un juego acaba siendo malo… No vas a poder cancelar tu reserva… Porque ya la vas a tener día uno… Y yo creo que… Se están intentando cubrir las espaldas… De eso… Y ya está… Yo eso siempre lo he mantenido… De hecho… Un artículo que hice sobre el hype… En el que yo… Personalmente recomiendo… La gente no se serve… Si se fía de críticos… Pues que mire su opinión… Aunque salga tres… Cuatro días después… Y luego decida… O sea… En plan… En la siguiente semana… Va a ser muy complicado… O es un Mario Kart 8… O es muy complicado… Que vaya a estar agotado… Te esperas una semanita… Digital… Digital… Te lo compras digital… Dos días después… Claro… No se agota… Pues también puedes hacerlo… Pero incluso… Aunque seas fan del formato físico… Va a haber… O sea… Es un juego que llevas esperando por años… Da igual… Esperarte quince días más… Ya… Y eso es mi opinión… Y eso es mi consejo gratuito… Ya que antes Juan había dado uno… Y además que… Por lo que hemos podido jugar en Prey… Antes… Antes lo habíamos probado siempre en PC… Un PC… Pepepino… De la Master Race… Ahí a tope… Ahora lo estamos jugando en Xbox One… Y… No es lo mismo… No sé… El framerate… Como que flojea… Eh… Las texturas regulares… No está al mismo nivel… Está muy claro… Y no creo nunca que Prey haya sido un juego… Que… Querido volarnos la cabeza con su apartado visual… Y eso me hace un poquito… Más reticente a… Bueno… Durante la semana que viene veréis el análisis… Seguramente… Posiblemente el lunes… Pero para calentar motores… Hemos preparado un artículo… Preciosísimo… Que se llama… Todo lo que necesitas saber de Prey… Antes de jugarlo… Diría que iba a decir… Todo lo que necesitas… Es amor… También… Jugar a Prey… En compañía… Y con esto ya… Bueno… Acabamos la semana… Solo nos queda que nuestro… Compañero Donato nos cuente su mierda… No tiene adjetivos Donato… No… El rapado… Sexy y atractivo Donato… No… No… Donato nunca ha sido atractivo… Donato ha sido el… Valiente reportero nuestro compañero de FNAC… Allá va… Donato… Cuéntanos… Que quieres… Contarnos esta semana… Saludos queridos amigos de IGN… Nuevamente desde mi friki cueva… Hoy como sabéis sale la venta Prey… Un juego con el que ha habido bastante salseo… Que si salía… Que si se cancelaba… Que si Prey 2… Que se cancelaba pero luego salía… Bueno… El caso es que ya está la venta… Ya lo podéis encontrar en FNAC.es y en cualquiera de nuestras tiendas… Si lo pensamos un poco… Tanto las compañías como los usuarios… Nos hemos acostumbrado a necesitar… Una fecha de lanzamiento con mogollón de antelación… Y que ocurre cuando se acerca esa fecha… Y el juego no está al 100% preparado para el día de su lanzamiento… Pues que… En las tiendas nos toca poner la mejor de las sonrisas… Cuando venís a preguntar por qué ese juego que tenéis reservado… No está el día del lanzamiento… O por qué si estaba previsto para un día… Pues se ha retrasado… Por eso… Hoy os traigo un TOP 5 de los juegos que más ha dolido su cancelación… O su retraso en la fecha de lanzamiento… En el número 5… Final Fantasy XV… La verdad es que aquí… Hayime Tabata y todo su equipo acertaron… Porque pobre del que no tuviese internet para descargarse el mega parche… El día del lanzamiento que corregía todos los bugs… Así que… En este caso al menos… Acertaron… En el número 4… The Last Guardian… En este caso es algo parecido a lo que pasaba con Final Fantasy XV… Bien… Bien… Porque este tipo de retrasos suponen que cuando llegue el momento del juego… Tengamos un juego completo… Y no un juego en el que tengamos que descargarnos… 30 GB de parches que corrigen el juego en el día del lanzamiento… Bien… Vale… Estos dos han sido solamente retrasos en la fecha de lanzamiento… Esto ha sido lo light del TOP 5… Vamos ahora con la parte dura… Las cancelaciones… En el número 3… Fable Legends… Yo creo que aquí todos hicimos lo mismo cuando vimos la noticia… Como… ¿Qué? ¿Cierra Lionheads Studios así de repente? ¿Nadie se ha dado cuenta de que esto podía pasar? La verdad es que la cancelación fue bastante dura… Sobre todo porque ya había reservas… Y cuando hay reservas supone un problema… Porque tienes que explicarle al cliente que… Que nosotros lo sentimos tanto como él… Porque… Ostras… Es una cancelación de un juego que a nosotros también nos gustaba… Pero que no podemos hacer nada… Y que depende completamente del estudio… En el número 2… Es que me duele decirlo… Es como Voldemort… No se puede nombrar… Scalabon… En el E3 del año pasado nos presentaron un juegazo… Unas escenas de vídeos espectaculares… Muy al rollo Bayonetta… De… Dragones… Escenas de vídeos de combate espectaculares… Todos estábamos ultra ilusionados… Con… Esta apuesta segura de Microsoft… Cuando de repente… Tras considerarlo… Cuidadosamente… Microsoft Studios ha llegado a la conclusión… De descontinuar la producción de Scalabon… Yo me imagino que hablan así en Microsoft… Esto es algo que he decidido yo… Me hace sentir… Algo menos de dolor… Pero… Ostras… Vaya noticia… Vaya palo… Porque teníamos mogollón de reservas… Y una era mía… ¿Qué hago? Y en el número uno… Silent Hills… Este sí que fue un palo… Teníamos las demos descargadas en nuestras Play 4… Que habíamos jugado… Hideo Kojima… Guillermo del Toro… Norman Reedus… Pero… ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es espectacular… Que nunca se haya preparado… Y la gente viene a por entradas… Y de repente… Se cancela… La gente venía… Con la cara triste del WhatsApp… Venía a cancelar… La reserva de Silent Hills… Y claro… Le mirabas con… Con empatía de… Tú también… Estás sufriendo… En fin… La vida dura del gamer… Yo me despido ya… Nos vemos la próxima semana… Aquí… En The Week… Devuelvo la conexión a los estudios centrales de IGN España… Desde FNAC… Bueno… Desde mi freaky hueva… One more time… La semana que viene ya sí que estaré en la tienda… Que vuelvo de vacaciones… Dono de Lobo… Adiós… Gracias por mandarnos la conexión desde los estudios centrales de FNAC… Si es que se emociona mandándonos la conexión a los estudios centrales de IGN… Habrá que ponerse a su nivel… Pero bueno… ¿Qué nos queda? Despedirnos y decir qué vas a hacer durante el fin de semana… Además de jugar a Play… Comeré con mi madre… Porque recordad… Que el domingo es el Día de la Madre… Sí… En España… Si nos veis desde Latinoamérica… Y… Allí no sé cuándo lo celebran… No lo celebramos completamente… Pero sé que esto es como… Muy español… Sí… El primer domingo de mayo… Sí… Así que… Yo también me iré a Valladolid… A celebrar el Día de la Madre con la Luisa… La Luisa… Que odia que la llame así… Así que… Bueno… Sin más… Nos vamos a ir despidiendo… Un abrazo a todos… Gracias por haber estado nos viendo… Un abrazo a vuestras madres… A la Luisa… Por haberos parido… Un abrazo a la Luisa… Gracias mamá… Un abrazo a la Loli… Gracias madre de David… Y os vemos en 7 días… Un abrazo… Hasta luego… Adiós…